Hola gente de Lugares y Plantas, ¿cómo están? Espero que todos estén muy, pero muy, pero muy bien y bienvenidos a un nuevo video del canal Esto es un video que me llena de mucha emoción, de mucha ilusión ya que es un video que me interesa mucho y es con respecto a la pitaya Les cuento que esto es un fruto bastante rico, bastante delicioso cada vez que uno lo come parece estar comiendo azúcar, un dulce delicioso y fuera de esto, tiene algo muy particular y es que este fruto, esta fruta es el resultado de la fruta de un cactus o sea, la mayoría de las frutas que habitualmente nosotros consumimos como el mango, la naranja, la guayaba, etc. son frutas provenientes de árboles o arbustos pero yo podría decir que nunca había visto una fruta que consumamos los seres humanos que provenga de un cactus entonces es muy particular y además nos sirve mucho para si queremos cultivar nuestra pitaya los videos que ya he subido en internet sobre cómo germinar los cactus nos caen perfectamente porque, como dije anteriormente, es una semilla o es un fruto que proviene de un cactus entonces vamos al video bueno, los materiales para el trasplante son un poco de arena en un vaso plástico en nuestro sustrato en un recipiente, en una matera 50% de arena y 50% de tierra recuerden que ese es el sustrato para cactus y aquí tenemos nuestros cactus germinados acá tengo semillas de pitaya germinadas y semillas de cactus tradicional germinados si quieres saber cómo germinarlos entra en el video que te voy a poner acá en el siguiente enlace estos son los que germiné en ese video entonces acá los tengo los que acabé de mencionar es muy fácil la germinación no tiene ninguna ciencia y aquí simplemente procedo a coger la parte del algodón que le corresponde a las semillas de pitaya y los pongo en el recipiente en el recipiente en donde tenemos nuestro sustrato recuerden que es un sustrato muy drenante que es 50% de tierra negra por 50% de arena esto lo necesitan o esto es necesario para los cactus porque recordemos que los cactus viven en tierras muy áridas en donde la predominancia de arena es mucho mayor y luego de haber pasado el algodón que le corresponde a las semillas germinadas de pitaya ahora vamos a pasar el algodón correspondiente a las semillas germinadas de cactus que aprendimos a germinar en el enlace que te pongo acá entonces no es nada complicado es simplemente repetir el procedimiento los pongo acá en la misma matera con nuestro sustrato drenante y listo ya el siguiente paso es ya teniendo nuestras semillas acá en contacto con la tierra el algodón en contacto con el sustrato ahora procedemos a tapar un poco el algodón con arena esta arena debe de ser una arena una arena de tamaño muy pequeño de tamaño muy fino entonces yo recomiendo previamente pasar nuestra arena la arena que tenemos en nuestra casa por un tamiz o por un colador para que esto seleccione los tamaños más grandes de arena y esto no y esto no complique el procedimiento entonces acá los dejo con con la cámara rápida y esto no Música Y luego de saber y de conocer como se germina, como se trasplanta y como se cuida nuestra pitaya Ahora vamos a ver la evolución de nuestras semillas 5 meses después de haberlas puesto a germinar Toda esta es una colección de cactus que en unos días se las voy a mostrar a ustedes Pero en este caso nos vamos a centrar en nuestras pitayas Miren que bonitas están Aquí hay 5 pitayas Acá en este momento hay 5 pitayas Algunas han crecido más rápido que otras Esta del centro está muchísimo más grande Pero lo importante es que estas 5 están muy bien He tenido algunos problemas en cuanto al sol Porque últimamente está haciendo demasiado calor en mi casa O en donde yo vivo, en la ciudad donde yo vivo Y ha matado algunas Ha matado algunas pitayas y me han muerto aproximadamente unas 3 o 4 Pero rápidamente me di cuenta de que era lo que pasaba Y ya las ubiqué en una parte más sombreada Y les he estado aplicando O les he estado echando más agua Aquí también pueden ver que no hay ningún cactus Esos cactus que sembré en este video Acá mismo en esta maceta Los pasé para otra maceta Porque quería individualizar los cactus de pitaya Y el otro tipo de cactus El cactus tradicional por así decir Entonces espero que les haya gustado el video Que lo hayan disfrutado Que hayan disfrutado de estas lindas pitayitas Y en unos días o en unos meses Estaré subiendo otros videos de actualizaciones De estas lindas plantas Un saludo Denle un like Suscríbanse Y nos vemos en el próximo video Chao